Ella es la chichi de papi Yo le doy Tokyo Motor Le regalo un cartier Pa' que pasimo' en la moto Desde que ella me ve Se pone en cuatro en automático Sacudelo emprimelo batelo , soy unamnaya tico sacudelo eprimelo batelo, soy un mEX grafica sacudelo eprimelo batelo soy un m Kern tico, sacudelo eprimelo batelo sacudelo chicos sacudelo Fuente de los chingues Ustedes son hembra Necesitan una recontrubá y no platía, le rompimos el culo sin tu tía, el chulerte en el quita, esperando a coordenada. Si llego un chaquete te va a morir rápido pero de bala, 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 papá la perga, yo estoy demasiado duro lo que grabo en verma. Yo hago lo mismo que bien mi niñe, nací solamente para dar bañe, en esta vuelta bajamos Maluma, lo que tiene en los bolsillos con tu tumba. Maluma pepepe, esa maluca, DJ. No hay teteo sin Papi Boncho hay que pagar la cuenta, todo el mundo mirándome, te diste cuenta. Yo no río del dembow como un sicario, en tu país para las mujeres legendarios. Me veo bonito, también soy de Colombia, si soy modelo Maluma se lo hondia. Me veo bonito, también soy de Colombia, si soy modelo Maluma se lo hondia. Me veo bonito, también soy de Colombia, si soy modelo Maluma se lo hondia. El pelo que se lo jale, se diga como que huele. Amante a los callejones, no le gustan los teles. Tu culo cuánto me vale, que tengo miles de papeles. Le gusta que se lo pele, pajéase con los mentales. Si tú quieres, no te operes, que me gustan naturales. Mejor ponte los dos pisos y no te pongas a brasieles. Que te hueles a ajustar y no es como una llave ale. Mami, la mano soy tuyo, pa' que sepa lo que sele. Sacudo y lo exprimo, lo bata, 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 lo soo' un maniatico, sacudo y lo Sacándolo, 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 sacándolo N.L.A. Charles L.L.A. 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 L.L.A.